¡Ahora! ¡Ahora! ¡Queremos escucharlo! ¡Eso! ¿Qué es lo que te gusta? ¿Vamos? Vamos a ir ahora ¿Con qué chico, Marta? ¡Eso! ¿Con qué? ¿A mí me gusta la defensa? ¿De cuáles? ¿Con qué chico? ¿Con qué chico? ¿Con qué chico? ¿Con qué chico? ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga! ¿Ah, el público? ¡Siga, siga! ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde está escuchando? ¡Gargo! ¡Oí como les gusta la publicación! ¡Cocamos todos! ¡Hala, Tapa! ¡Vamos! ¡Vamos al final, Manda! ¡Vamos al final! ¡Aplausos para Manda El Salvador! ¡Aplausos para Manda El Salvador! Mi estimado Mario, nos vamos ahorita con un ritmo que también es bastante pegado para que todos los salvadoreños que estamos aquí bailemos. Correcto, Gaby. Pero para esta melodía queremos que el público también nos ayude. Vamos a hacer primero con la banda y luego nos ayuda el público. Vamos a ver esto que es el Mambo Número 8. Vamos a ver, Wanda. Hagamos el doncheo para que el público vea cómo lo tiene que hacer. Vamos. Uno, dos, 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 tres y... ¡Vamos! 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 Pero todavía pueden dar más, Mario. Preguntémosle a los chicos de la banda. ¿Vá máxi? Vamos. ¡Vamos! 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 Les hacemos una vez más la muestra. ¿Les parece? Vamos. Primero la banda y luego el público. ¡Vamos! 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 Ahora el público Uno, dos, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez, público! ¡Vamos otra vez, público! Cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos! 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 ¡Vamos!